No, nena, tú te equivocas, yo no te conocí en la playa, ya, ya. Nos fuimos juntos a comer paella, nunca pasaste una noche en mi hotel. No soy el primo, no, te hecha de persia, no tengo un porche en la puerta. No te has bañado conmigo en la piscina de mi chalet. Yo no me llamo Manuel, yo no me llamo Manuel, yo no me llamo Manuel, yo no me llamo Manuel. Manuel, chanche, chanche, se llamaba, eh. Manuel, chanche, chanche, se llamaba, eh. Y estaba en el colegio cuando era chico sentado al lado mío. Y se escapaba y todos los días el fugitivo. Manuel, chanche, chanche, se llamaba, eh. Manuel, chanche, chanche, se llamaba, eh. Manuel, chanche, chanche, se llamaba por parte de la madre y por parte del padre. Manuel, nunca te pedí un duro por la calle. Tú no me presentaste a tus padres. No me invitaste a tu casa, ni a dormir, ni a comer. ¡Yo no me llamo Manuel! Ese tal Sánchez, ese no soy yo Yo soy mucho más guapo, homen por favor Pido justicia, esto es un error, hay muchos más burros del mismo color No puedo enseñarte el DNI, se quedó en la mano del EPBI Justo cuando vi que me cayó marrón, tuve que escapar por el balcón Manuel Sánchez, Sánchez, se llamaba él Manuel Sánchez, Sánchez, se llamaba él Ya no se ponía pantalones cortos y lo apuntaron al instituto Y el niño le traía todas las notas en Colorado Y cada semana recibía el padre una carta del director Diciéndole, ay vengo usted, que me tiene desesperado su Manuel Manuel Sánchez, Sánchez, se llamaba él Manuel Sánchez, Sánchez, se llamaba él Manuel Deja ya de joder, yo no me llamo Manuel Suéltame mujer, yo no me llamo Manuel 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué niño tan bonito! ¡Mua, eh, eh, eh! ¡Mua, eh, eh, eh! ¡Mua, eh, eh, eh! ¡Mua, eh, eh, eh! ¡Papá! Yo no me llamo Manuel Yo no me llamo Manuel Yo no me llamo Manuel Bueno, Pablo, ¿qué quiero particularizar yo? Gracias.